Esta es la habitación que me han cedido unos de los coachsurfers más amables y más espíritu coachsurfing que he conocido hasta ahora. Luego os enseñaré las fotos que son matrimonios de 70 años que viven en las montañas de California. Esta es la habitación, preciosa habitación que tienen para sus guests, con sus trabajos, con la leña. Esto hacía Miaita también, sacaba los cuernos, cuando cazaba ciervos, mucho National Geographic para leer. Y este es el mapa de los guests de todo el mundo que han venido aquí. Os voy a enseñar primero el paisaje que tengo nada más salir de la habitación, espectacular, en las montañas del norte de California, en Garderville. mirar qué paisaje. Y qué silencio. Ahí va la señora a su huerto. Y esta es su preciosa casa, la casa de la pradera, como decía mi mamá. Y vamos a poner nuestra chincheta en el mapa, con gente de todo el mundo, de todo el mundo fenómeno, de Buscadi, veis como tienen chinchetas, de Australia, de China, de Europa, y ahora voy a poner la mía en Euskadi. Gracias, familia Sloan. Gracias.